Fundación Bigot presenta Encuentro con Gualberto Iberreto, el cantor de la voz de pueblo Cerecita de mi monte, fruticas, sabrosa y pura Cerecita de mi monte, fruticas, sabrosa y pura Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura Cerecita es una canción que me recuerda mis comienzos De Luis Mariano Rivera, ese gran hombre y gran compositor venezolano, maestro Fue la canción con la cual gané el primer festival de la voz universitaria de la Universidad de Los Ángeles De ahí en adelante yo seguí dando recitales por las universidades La Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente Y por cierto, de esos recitales que vi aquí en la Universidad Central Copiaron una cinta donde yo, aparte de Cerecita y de otras canciones Entre esos recitales canté María Antonia y la grabaron Esa cinta se la dieron a un promotor disquero Y él quiso buscar a ese señor que cantaba María Antonia Por fin me consiguieron allá en la Universidad En una fiesta de una revisora que cumplía años En Radio Cumbre Entonces, donde tuve el honor de alternar con María Teresa Chacín Y me preguntaron que si yo era la que cantaba María Antonia Porque esa noche yo no cantaba María Antonia es una mujer que está loca en derramate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia no es tan loca de grande de montería Métete en el maricón y se te quites a María María Antonia es tan loca de grande de montería Métete en el maricón y se te quites a María María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia es tan loca de grande de montería Métete en el maricón y se te quites a María María Antonia es tan loca de grande de montería Métete en el maricón y se te quites a María Un joven con voz de pueblo como lo bautizó Luis Mariano Rivera Salió un día con su familia de su terruño agrícola En busca de mejores oportunidades Yo soy venido del Pilar del Estado Sucre Nacido en el Estado Sucre Mi padre Cruz Ibarreto Y mi mamá Miguelina de Ibarreto Se me pregunta que por qué salí yo cantante A quien sea que sea yo músico desde pequeño Bueno, yo creo que es fundamental de hecho Que mi mamá toca armonio, o sea, es música Mi papá me enseñó las primeras notas en el 4 Mi abuelo era un artesano Construía, fabricaba instrumentos musicales Violín, 4, bandola Y mi abuela materna también era andolinista y poetiza Es decir, tuve esa influencia desde la infancia Soy de una familia, si se quiere, agrícola Mi abuelo era agricultor Mi papá también Pero en vista de razones políticas y razones económicas Si se quiere, porque los sueldos en ese entonces De las compañías petroleras eran mejores Que los que podía dar la agricultura, el cultivo de la tierra Y tuve la fortuna de estudiar primaria en la escuela El Tigre En campo oficina, en campo petrolero Donde precisamente a los alumnos se les enseñaba Nuestra música, nuestros valores, nuestras tradiciones Como es el caso del pájaro guarandol, de la burriquita Del Chiriguare, la ganchana de Esparta Y muchas otras que pertenecen a nuestro acervo cultural En el mismo tibre, pues Yo estudié al Chiberato Y en el Iseo del Señor de Méndez Ahí también participé en la formación de los conjuntos criollos Y siempre llegué a tocar, pues Aprendí a tocar bandolina, violín, guitarra Era el director del conjunto, si se quiere Pero nunca cantaba Yo nunca cantaba Siempre como acompañante A otros intérpretes Mérida La ciudad de los caballeros Le abre las puertas de la universidad A un joven que desea progresar con sus estudios Sus calles son testigo de muchas noches de serenatas Yo no cantaba Como les he venido comentando Y apenas cuando me voy a estudiar a Mérida A los dos días de haber llegado Me dicen Vamos a serenatas Y yo, bueno, pero ¿Quién va a cantar? Y yo, vamos, canta tú Pero es el que toca, canta Entonces, yo lo conocía son tres canciones Y me sabía Esta canción, Rosario De Maestro Juan Vicente Torrealba Me sabía Esta tarde vi llover Con el 4 Que la cantaba Y más Entonces yo cantaba Esta tarde vi llover Mi gente corre Y no estabas tú En otoño Linar al mar Y cantar Bueno, esa Y esta vez Que más Más Que tu amor Quiero sentir En mi Para Así poder vivir Feliz Bueno, y con esas tres canciones Yo liquidaba la acelerada Los orígenes De mi De mi profesión Después Que se hizo En un futuro Como las orpes Es la música romántica Yo cantaba canciones románticas Porque en la serenata Es lo que se canta Pero nunca Perdí el contacto Con la música venezolana Jamás Desde la primaria A bachillerato Y cantando Como les digo Esa serenata Nunca perdí el contacto Con la música venezolana Casi todo el mundo Me conocía en media Yo era Digamos El rey de la acelerada Porque todos los balcones Después Cuando empezaron En Mérida A multiplicarse Los edificios Que hoy Mérida Es bastante diferente A como yo la encontré En 1968 Cuando yo la conocí Entonces En el medio de la calle Porque Mérida Como es un baile Tiene una resonancia Muy bonita Muy buena Y entonces Eso permite Que uno Con aquellos Con aquel canto A medianoche Pues se escuche Inclusive hasta A lo alto De los edificios El futuro economista Deja la universidad Y decide buscar Otras aulas Que finalmente Lo van a conducir A su verdadera vocación Buena María Quizás No lo sabiste Mi comay Buena María Mi comay Buena María Quizás No lo sabiste Mi nieta Francisca Antonia Mi nieta Francisca Antonia A medianoche Se fue ¿Con quién se fue Mi comay? ¿Con quién se fue Mi comay? Según con el negro Tacho Caramberico De Bernabé Según con el negro Tacho Caramberico De Bernabé La muchacha Sin cabeza La nietica Tan traviesa Esa nietica Dinte ¿Cuándo es?